Dentro de los operativos realizados durante esta última semana, la Policía Nacional destaca la captura de tres individuos en el distrito número 13. Una de estas capturas se dio en la zona urbana del municipio de Sonzón, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Una persona que inicialmente, por un llamado a la comunidad, que se torna de manera sospechosa con unas personas al interior de un vehículo, lo es requerido por el cuadrante de policía de Sonzón, se lleva al distrito de policía para individualizar y verificar la identidad de esta persona, teniendo en cuenta que no porta documento de identidad y posteriormente esta persona aduce ir a la vivienda o a la residencia a ir por su documento de identidad y en ese instante se emprende la huida, ingresando a una residencia en el barrio Salome del municipio. Al ingresar las unidades de policía a esta residencia, haya un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos en su interior y 15 cartuchos más calibre 38. De igual forma se le haya aproximadamente 25 bolsas de marihuana tipo creepy listas para su distribución. Esta persona al parecer no era de acá del municipio, venía a delinquir al municipio con el tráfico y porte de estuperfacientes. Se da cuenta uno que es una residencia que este joven arquila para hacer estos ilícitos. Entonces obviamente no podemos coaccionar al ciudadano a decirle a quién le arrienda o a quién no le arrienda, pero también debemos ser conscientes que como propietarios de alguna vivienda debemos guardar las precauciones a la hora de arrendar nuestros inmuebles porque no sabemos con qué fines pretendan alquilar una vivienda y teniendo en cuenta que si la usan con fines ilícitos pues también se les podría aplicar la extinción de dominio y podían perder su propiedad. Otra de estas capturas se realizó en el sector La Avenida por tráfico y porte de estupefacientes. Una persona que venía en una bicicleta y es sorprendido en flagrancia por nuestro cuadrante de policía Sonsón al cual se le hallan aproximadamente 525 dosis de base de coca listas para su distribución y aproximadamente 40 dosis de bazuco también listas para su distribución. Es capturado y puesto a disposición de la autoridad competente. También podemos destacar otra captura por orden judicial en el sector del Alto de Guayaquil, un programa metodológico que se desarrolló acá en el municipio de Sonsón con nuestras unidades de infancia y adolescencia en coordinación con la fiscalía de acá del municipio. Se logró dar captura a un ciudadano en el Alto de Guayaquil en una de estas fincas por el delito de violencia intrafamiliar. El capitán Camilo Andrés Suaza también se refirió a un video que circuló por las diferentes redes sociales durante la semana anterior, en el cual se observan dos jóvenes en una motocicleta cometiendo presuntamente un atraco. Inicialmente logramos dar con el paradero de uno de estos sujetos, identificarlo plenamente teniendo en cuenta que se pierde totalmente la flagrancia, identificarlo, individualizarlo, reseñarlo y junto con nuestra Fiscalía General de la Nación, una cantonada acá en el municipio, estamos coordinando para poder emitir orden de captura en contra de este sujeto. Se le realizaron tres allanamientos a esta persona en el barrio El Trigal, al interior de la residencia en uno de los allanamientos como elemento material probatorio encontramos un arma de fuego de mentiras o estas armas de fogueo que es con la que al parecer estaba cometiendo los hurtos y la otra persona con la que estaba cometiendo los hurtos fue capturada por el cuadrante de policía de Sonson y puesto a disposición de la autoridad competente. El capitán Suaza reiteró el llamado a la comunidad a denunciar oficialmente este tipo de casos con el fin de que las autoridades puedan proceder de una forma más efectiva.